El Amor de Sergio No es casual encontrarte de nuevo Y decir que no puedo vivir un día más Que también intenté olvidarte Pero es casi imposible porque en todo estás vos Quiero ser hoy de nuevo el sentir Que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Oh, ayayay es eso Para mi city que está tan extra Muchas gracias por estar Puede ser, si estoy loco lo entiendo Pero en todo este infierno Nos quemamos los dos ¿Dónde estás? Se pregunta mi mente Yo soy un inconsciente Que perdió su lugar Quiero ser héroe de nuevo El sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Quiero ser héroe de nuevo el sentir que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Mi amor Mi amor Mi amor Y si vivimos todo lo que nos faltó Y si vivimos todo lo que nos faltó Y si vivimos todo lo que nos faltó a ti, solo a ti, y si la vida se termina hoy, donde irá el amor de nosotros dos, donde irá, y si la vida se termina hoy, donde irá el amor de nosotros dos, donde irá. Y si la vida se termina hoy, donde irá el amor de nosotros dos, donde irá. Y si la vida se termina hoy, donde irá el amor de nosotros dos, donde irá.